En este momento, Señor, preparamos nuestros corazones, Padre, para que descienda sin ello, Padre, y des esta enseñanza que se ha preparado hoy. Padre, danos sabiduría e inteligencia, cual vistes a Salomón, Padre, para adorar y comprender lo que Dios. Santo Rey Dios de la vida, manifieste, manifieste que cada uno de nosotros y que esta enseñanza sea practicada por nosotros. Padre, salve, Dios fuerte, todo lo expresado en el nombre de Dios amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Aplausos! ¡Ay, qué gozo! ¡Qué gozo, qué gozo del Señor! Aquí no somos normales y queremos ser normales. Amén. ¡Aplausos! Amén. ¡Aplausos! Amén. ¡Aplausos! 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 Amén. Amén. Estoy orando aquí dentro de mí, pidiéndole al Espíritu Santo que pueda impartir el mensaje tal y como el Señor me lo entregó. Amén. Amén. Tengo que... ¡Ay, gracias! ¿Gracias? ¿Gracias? El 10. A ver, perdón. ¡Oh! 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 Entonces les decía que estoy orando aquí dentro de mí para decirle al Espíritu Santo no quiero alegarles nada a lo que tú ya has depositado dentro de mí y quiero, amada Iglesia, que también ustedes les estén orando por mí aquí en el Espíritu Santo. Y queréis conmigo, tengo mis oídos abiertos y tengo mis oídos abiertos para escuchar la palabra. Soy terreno fértil, yo soy terreno fértil, donde la semilla va a ser sentada. Y la de tu producto. Y la de tu producto. Mucho, 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 para la gloria del Padre. Para mí que tenemos la felicidad. Amén. Si alguna vez a nadie se ha despreguntado por qué hay creyentes que teniendo 10, 20 años caminando en el hornello y conociendo lo que es los principios del reino, habiendo entrenado su corazón de hace mucho tiempo, o quizás recientemente, no importa. El asunto es que tú ves que hay personas que disfrutan la vida con Cristo más que otras personas. Ustedes han visto que hay personas de las que rápidamente comienzan a disfrutar de lo que el reino tiene disponible para ellos. En cambio hay otros que pasan 10 años, 20 años, y no se debe fruto por ningún lado. Ni hay fruto del arrepentimiento, ni fruto de santidad, de comunión con el Señor. Y va pasando el tiempo y hay muchas áreas todavía que hay que trabajar en ello. ¿Verdad? Nos ha pasado alguna vez que hemos querido dar fruto también en alguna área y no hemos podido decir, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que uses al que está a mi lado, al que está delante de mí, al que está al otro lado, pero no me usa Señor como yo quisiera? ¿Cuántas veces hemos tratado también de consagrarnos en la comunión, buscar una comunión especial con el Señor? No es que no la tengamos ahora, sino que una comunión especial y de pronto sientes que no eres capaz. ¿Nos ha pasado? O solo a mí me ha pasado. Solo a mí me ha pasado, ok. Hay momentos que uno quisiera tener una entrega más especial y tú dices, Oh, Señor, ¿pero qué está pasando conmigo? No estoy viendo los frutos que debería de tener. Ya han pasado tanto tiempo y veo que las promesas de Dios están cumpliéndose en otros, pero todavía no hay en agua. ¿Nos ha sucedido ese fruto? ¿Verdad que sí? ¿Nos ha sucedido algo parecido? Quiero decirles a Madre Iglesia que Jesús vino a darnos vida, diga conmigo, vino a darnos vida y vive en abundancia. Díselo a alguien, Jesús vino a entregarte vida y vida en abundancia. El Señor nos ha venido a entregar vida y vida en abundancia. ¿Y por qué entonces no, en algunas ocasiones, no disfrutamos de la vida abundancia? Jesucristo al entregar su vida en la cruz, para salvarnos, sí. ¿Y es grande? Sí. ¿Ha perdonado a todos nuestros pecados? Sí. Pero el Señor mismo dijo que Él era la puerta. O sea que de todas las puertas hay todo un reino que conocer. Y hay muchas cosas de las cuales todos los hijos de Dios deberíamos estar a la dificultad nueva. Amén. Vino a darnos vida, tenemos vida eterna, somos salvos. ¿Verdad que sí? Somos salvos. Amén. Los que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones, hemos creído que Jesús es el Señor y hemos confesado con nuestra boca, hemos sido salvos. Y si tú no has hecho esa oración, yo te invito a que levantes ahí tu mano y te puedas hablar conmigo. ¿Hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor? ¿O alguien por la cámara? Entonces todos somos de casa, ¿verdad? Hemos entregado nuestro corazón. Entonces, entre cada gente viene esa es la puerta. Cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que fue levantado entre los muertos, esa es la puerta. Es salvo. Tú recibes salvación, pero de ahí en adelante hay todo un camino que recorrer, lleno de promesas del Padre. Y Dios no quiere bien, el Señor lo que tiene el Padre es de bien para nosotros. Pero decimos, no está funcionando por alguna razón, no funciona algo. Algo está pasando en mí. Y eso me recuerda al rey David que decía él mismo. Algo salió mal desde la fábrica, decía el rey David. Estoy dañado de fábrica. Mi madre me consiguió un pecado. Dice, algo pasó conmigo. Desde el vientre de mi madre estoy pecando, decía. ¿Qué sucedería conmigo? Él estaba, él estaba discerniendo, el rey David discernía que algo estaba pasando incluso antes que él fuera formado en el vientre de su mamá. Se lo explico acá en, lo vamos a leer, quiero decir, en Salmo 51. Si me ayudan, por favor. Salmo 51.5 dice, he aquí en maldad he nacido. Escuchen esto, desde el nacimiento, malo desde el nacimiento. Él lo persiguía, amada iglesia, dice aquí, el pecado me consiguió de madre. Tiene que pasar algo conmigo, las cosas van mal conmigo. Tiene que ser, dice, que el día que nací, nací en maldad. Era aquí, tú tienes la verdad de lo íntimo, le dice el rey David al Señor. Y en lo secreto me has hecho comprender, sabiduría. Algo estaba pasando con el rey David, estaba preocupado. ¿Sabe lo que había hecho él? ¿De dónde es que nace este Salmo 51? Es un Salmo de arrepentimiento, amada iglesia. Déjalo ahí, por favor, no lo cambies. Solo, rápidamente, le voy a contar, no le voy a hacer toda la historia, pero el rey David, en vez de ir a la guerra junto con todo el ejército, se quedó ahí, observando por la ventana de su palacio, y miró una mujer, y cuando la vio, se estaba bañando esa mujer, la mandó a traerle al rey, y la mujer no se iba a negar, y era del rey, ¿cierto? Pasada, una mujer pasada. Y el rey David, ¿cómo? La mujer. ¿Qué es la embarazada? Cometió a Ulterio. Un hombre, amando a Dios, comiente a Ulterio. Y lo confronta el rey, lo confronta el profeta Natán. Y le dice, el rey David había un hombre que tenía una sola ovejita, y otro que tenía muchas, y le dice, y mirá que fue agarró la ovejita del hombre que solamente tenía una, y la mató y se quedó con ella, se quedó con una ovejita. Entonces el rey David se enoja mucho sin saber que era él del que estaba hablando el profeta, y le dice que pague por cuatro veces, porque la ley era que todo aquel que toma lo que no es suyo debería pagar por cuatro. Y despertó un espíritu de muerte por la desobediencia del rey David. Murieron cuatro, murió el muchachito del cual ella estaba embarazada, murieron los hijos, murieron dos o tres hijos más. Despertó un espíritu y tal como él lo dice, ¡Que pague por cuatro! ¡Que pague por cuatro! Se adelantó y confesó. ¡Que pague por cuatro! Le dice, voy a quedar aquí bien con el profeta, con el profeta Natán. Me está presentando un asunto legal, y si ese hombre agarró a una ovejita que no le corre por cuatro, ¡Sí, sí, que pague por cuatro! Y viene el profeta y le dice, tú eres ese hombre, tú eres el que ha cometido pecado, porque era la mujer de tu propio. Y se activó un espíritu de muerte en su línea generacional. Y pasa con todo ese principio que se aplica para los diezmos, para la ofrenda. ¡Ay, tú ahora vas a hablar de Dios! Te digo, te lo tengo que decir, porque igual, el que toma lo que no es suyo, el diezmo le pertenece al Señor, pero el que toma lo que no es suyo, ¡Pague por cuatro! Dice la palabra. Comienzan a surgir situaciones donde se baja todo el dinero que le viste a haber puesto el alfolio, todo el dinero que le viste a haber traído al altar, y luego surgen otras situaciones ahí. Y dice, ¡Ay, mejor no hubiera entregado en feita! ¿Cuántos habíamos dicho así? Yo aprendí de armar un tiempo con obediencia cuando era jovencita, pero después me agarró la repetidia y yo quería que era de diez. Mi padre, cuando tenía dieciséis años, desde que tenía doce años, él vino a venir para acá y nos enviaba una risada. Y de lo que enviaba mi papá, iba a tratar de hacer una niña de dieciséis años. Cuando estaba ahí, de lo que él nos enviaba, a tratar el diez por ciento, un corazón de niño. Pero luego, cuando entré a la universidad, ahí me enseñaban a hacer para mí, y me gustó lo que le di, y a partir del tiempo del Señor, yo le entregaba mi diez, no me congregaba. Y luego entendí, por titulación, el principio, que lo que uno no le entrega al Señor, comienzan a surgir otras cosas de ahí, y se va todas esas patas. Lo mismo pasa si tú no inviertes tu tesoro, la salud de la madre iglesia. No inviertes que ahí a tocar la puerta, a evangelizar y liberar a aquel que está atado, a la bandadura, a los vicios. Si no vas con el enfermo, a extender tus brazos para que, a tus manos para que salgan, si no haces la tarea que el Señor nos ha enviado a hacer, pasa algo, no como un diezma, la salud no diezma, porque el que no entrega lo que es suyo, lo que no entrega, el que toma lo que no es suyo, pagará por pato, dice la palabra. El rey de ahí no solamente con el trobo de ellos, sino que hace más. No, 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 es un estratega militar, toda la vida había sido militar, había derramado mucha sangre, tenían manchadas sus manos de sangre, y dijo, mamá, no importa, mandemos aquí a matar al esposo de la mujer. Estaba llamada, asesino del último, el rey de David, el rey de David. Y después de confrontar, Natán le dice, tú eres el hombre del cual, te estoy hablando, tú tomaste algo que no es la culpa. Y de ahí surge, este salmo 51, le cayó el arrepentimiento, le cayó el 20 a la vez. Digo, no importa hacer todas las cosas bien, si al final, hago las cosas más delante del Señor. ¿De qué nos sirve, amada Iglesia, venir a la congregación? Y cuando salimos de acá, nos ponemos en práctica lo que venimos a aprender aquí. ¿De qué nos sirve, amada Iglesia? Dice el Señor que oye la palabra y la pone por hora. Eso es lo que Él quiere, que escuchemos una palabra y la pone por hora. Nos conformamos con escuchar y no damos frutos de la hermana. Ay, ¿por qué? Porque no la estamos poniendo por hora. Decía, aquí en Maltá he nacido y en pecado me concedió mi madre y le entraba muy arrepentido de lo que había hecho. ¡Muy arrepentido! Derramó su alma delante del Señor. Es aquí que tú quieres la verdad de lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender la sabiduría. Siete. ¡Quita mi pecado! Él estaba rogándole al Señor. ¡Quita mi pecado con mis ojos y seré limpio! ¡Lame! ¡Y seré más blanco que la nieve! ¡Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has levantado! ¡Escute tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades! Se sentía sucio, se sentía indigno. Había reconocido que había cometido un pecado, un pecado grave, adulterio, asesinato, el hombre murió, la verdad lo mandó para el frente de batalla y a un hombre que decía él que era uno de sus comandantes más fieles, le pasó una cuenta por quedarse con la mujer. Pero se dio cuenta, el Señor redorgulló su corazón y se dio cuenta de que tenía que pedir perdón, tenía que arrepentirse delante del Señor. Los asuntos con Dios, amada iglesia, no son de duele. No es que aquí disfrutemos la gracia y que queremos como querramos porque de todas maneras el Señor nos va a perdonar. Nada de eso, nada de iglesia. Tenemos que decidirnos en qué estamos, para qué servimos. gozamos, alabar al rey y decir rey tú, tú eres grande y te danzamos y lo que tú digas nosotros lo merecemos. Pero en el momento del alabanza y cuando salimos de acá se nos han olvidado que el rey está con nosotros. Dile a alguien, el rey va contigo. Dile a alguien, A donde quieras que oigan, el rey va contigo. El rey va contigo. Hazme oír, estoy leyendo el 8, ¿verdad? Hazme oír, goza y alegría y cervecos y ramales con huesos que has levantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. crea en mi oh Dios un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mi lo repetimos crea en mi crea en mi oh Dios un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mi no me deseches de tu presencia sabía que alguien había buen mal le iba a ir un peor se lo desechaba de su presencia no me eches de tu presencia ni quítete de mi tu santo espíritu podemos decir eso no quítete de nosotros tu santo espíritu podemos decirlo no quítete de nosotros tu santo espíritu y quizás no quítete de nosotros pero esto fue un antiguo testamento lo que pasa es que después con el pacto de gracia Jesucristo el pecado abierta nos limpió de todo y ya nos trató de todo le voy a leer algo del nuevo testamento después que Jesucristo muere y que un hombre lo conoce tiene un encuentro con él pero se dio cuenta que había una ley oponiéndose a otra estaba en contrapuesta dice con la ley de mi mente obedezco al reino pero con mi cuerpo estoy obedeciendo a la maldad miserable de mí libre de su señor de este cuerpo maldito y ese es el apóstol Pablo el romano 7.14 lo leemos a continuación por favor dice porque sabemos que la ley es espiritual machoso y carnal este es el apóstol Pablo diciendo que él es carnal a la iglesia un hombre que se encontró cara a cara con Jesús el primero en verlo en cuerpo glorificado es así y está aceptando ser carnal se da cuenta porque yo no creo en las personas que se creen santas y perfectas que todo lo que piensen y lo que saben eso es lo que es la verdad es la verdad por escrito yo no creo en eso porque aquí mismo el apóstol Pablo si es lo que es está aceptándose ser carnal dice porque sabemos que la ley espiritual yo soy carnal vendido al pecado si es vendido al pecado es porque hay un dueño en la venta ¿sí o no? cuando tú vendes algo es porque hay otro dueño mientras tanto yo no vengo es el tuyo todavía él está diciendo aquí te muero y están perdidos perdidos al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino que lo que aborrezco eso hago nos ha pasado o no nos ha pasado de que debemos hacer el bien y no podemos que hay algo a todos nosotros hay algo que está pasando algo y el Espíritu Santo te redactuye y te dice oye haz bien las cosas haz bien las cosas que está pasando y a veces por mucho que tú te fuerces en hacerlo no lo logras algo está sucediendo o sea que no solamente es la decisión del corazón sino hay algo más y ustedes quieren que se lo diga quieren que se lo diga vamos adelante vamos a seguir entonces dice porque estoy leyendo el 15 otra vez porque lo que hago no lo entiendo el 15 siempre el 15 siempre el 15 ahí le dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrico eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien lo hace que hace aquello sino que el pecado que mueve en mí el apóstol Pablo se dio cuenta que era un pecado normalmente así estuviera convertido en Cristo porque lo conoció pero se dio cuenta que pantalones amables que cama se te rompe aceptar que Dios no había terminado con esto decir hay un pecado en mí hay un pecado pastora porque está prediquenlo de prosperidad no se lo hace sentir más contento que no estoy aquí para ser amigos estoy aquí para decirte a la iglesia de que tenemos que buscar una comunión íntima con Dios y tenemos que reconocer que somos carnal de que hay el carnal este de México hoy el carnal no es ese hay carne carne chuleta que hay que todavía pasar por ahí por el patichín costarlo y declarar el libre en el nombre de Jesús ¿verdad? dice el vamos a seguir leyendo Romano 7 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley que digo quien se deleita el hombre interior estoy conmigo hay un hombre interior acá dentro vamos un hombre interior hay uno que está así que está aquí adentro ese es el hombre interior ese es el hombre interior díselo a alguien hay un hombre interior dentro de ti y ese es el saldo entonces porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en el miembro que se revela contra la ley del mente y cuando me lleva cautivo a la ley del pecado que está en el miembro miserable de mí ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo o sea que todas las cosas que nos enfrentamos lo quita por favor gracias que todas las cosas a las que nos enfrentamos mamá de iglesia al pecado a la falta de comunión con Dios a la entrega total de por ahí priorizamos el mundo en vez de la palabra priorizamos muchas cosas el afán en vez de congregarnos hemos priorizado hemos priorizado todo nuestro alrededor lo que nos consume la fuerza lo que nos deja cansados yo te pregunto ¿por qué nos afanamos con lo que nos da tan silencio? ¿y por qué si congregarnos a probar al Señor eso es horrible de todas las cargas estamos deletando nos estamos a ir a ser fe de gloria donde entiendes que ahí lo único importante es el Señor ¿por qué siempre priorizamos al consencio lo que nos apunta lo que nos deprime? ¿por qué priorizamos lo que no está bien y dejamos aparte el reino? ¿será que nos está pasando lo que dice el apóstol Pablo con el hombre interior se le da y tendió se le da y quiere saber más del reino pero veo que hay otra ley operando en miembros hay una ley que me dicta que dicta de que no hagas cosas correctamente ¿qué está pasando? y si decimos como dijo el rey David ay ¿qué pasa? esto fue que mi madre le consiguió pecado era silencio de maldad algo está mal desde mi nacimiento y déjenme decirles iglesias que sí que es algo que nos heredaron y así como nuestros antepasados nos heredaron una información genética le padecen al padre le padecen a la madre sí o no que no tenemos rasgo de nuestro padre de nuestro abuelo sí o no madre dice que hay una herencia genética incluso hasta las enfermedades las enfermedades se heredan los comportamientos se heredan por ahí dicen los psicólogos que eso es por cuestión de aprender patrón el hijo el hijo que vino al padre abusador por ahí para abusar también a su señora cuando esté casado entonces esos son comportamientos aprendidos amada iglesia te digo hay una herencia una herencia una herencia tanto en los genes las enfermedades los comportamientos formatos estructuras que solamente se rompen en el nombre de Jesús solo en el nombre de Jesús se puede romper y de tal forma como hay herencia genética también hay herencia en el linaje espiritual hay algo que los los antepasados nuestros los antecesores no pudieron vencer y te revelaron lo que te daban lo que ellos no pudieron vencer cuando el rey Salamón comienza su reinado no tenía un solo enemigo dice la palabra porque el rey también venció a todos los enemigos entonces él pudo gobernar en paz pero si los antepasados no vencen a los enemigos no crean sean deudas sean enfermedades aplicándolo en el mundo espiritual ¿estás conmigo o voy a lograr? ¿estás conmigo? ya sea que ya sea comportamientos sean enfermedades obesas no querían una tierra estil que por no conocer los principios del reino de los cielos que están disponibles para cada uno de nosotros creemos que es algo normal que está pasando nuestra vida así mi familia fue y entonces por tanto también yo debería de ser rompida por eso comportamiento del abuelo que tenía dos o tres mujeres y ahora tú me dirás a mi pastor así que viene como me gusta la mujer yo sabía que era culpa de mi abuelo hay una responsabilidad que no da porque si bien es cierto que los heredan una una información un linaje espiritual y una información espiritual de la madre de la iglesia también en nosotros escuchen nosotros en Cristo diga conmigo nosotros en Cristo se rompe toda una misión heredada de nuestros antepasados y es en la vida de un ángel que te voy a ignorar la vida perdió la vida así somos ángelos sí pero en una vida abundante que es y si no la estamos disfrutando es porque hay adversarios todavía operando estamos siendo influenciados todavía por los envisarios del adversario en nuestra vida que están que se presentan Dios no se presenta como evidencia legal delante del padre y le dice mira el abuelo y la abuela practicaban rugería practicaban idolatría y abrió una puerta espiritual y esto está cobrando la factura cobra la maldad de los padres cobra la tercera y esta la cuarta generación dicen las palabras hay un cobro por abrir puertas espirituales mamás de iglesia de las que tú y yo y yo los dos me enteramos aquí jueves a jueves estamos haciendo una limpieza completa de todo lo que está pasando hay gente que no se ha perdido una sola ¿a qué? ¿a qué están? dicen los que me hayan integrado pastor aquí estoy porque el Espíritu Santo da una limpieza completa en mi linaje y hoy gracias a Dios que miraron el compromiso como vienen acá jueves a jueves a enterarse ¿qué más? ¿de qué más? ¿qué más puede disfrutar del reino de Dios? decían yo sabía doctora que estaba pasando algo hay 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 que están sin frutos están secas no veo frutos y por mucho que lo intente por mucho que quiera hacerlo no veo frutos en la cierta hay trato de de tener una comunión con Dios y no ha podido trato de comprometerme con el servicio en el reino de los cielos que a veces quiero a veces no quiero a veces tengo gana otras veces no hay y pastor a los orillas y algo estaba pasando sí amada iglesia así como dijo el reino de los hijos con salidos de maldad y hemos regado un linaje una herencia espiritual de pecado pistola solamente diga contigo solamente solamente por el poder de la sangre de Jesucristo se redime el linaje el título de esta enseñanza es redimiendo el linaje redimiendo el linaje vamos a romper con toda estructura de lo que nos hayan heredado amados del ser vamos a romperlo quien está contento por eso quien está contento en recibir una libertad completa que está disponible para los hijos de Dios amén amén trabajan día 4 quiero que escuchen trabajan día 4 los adversarios un líder estén más operando sobre tu mente sobre la salud que hay que desarlojarlos en el nombre de Jesús ¿de dónde saca eso? llámane te doy la solamente lo voy a decir está basado en éxodo 5 ahí habla de los cuadrigueros del diablo los cuadrigueros del faraón que hacen que se ve el trabajo del pueblo para que lo tengan lo tengan ahí la referencia ¿de dónde saca este principio? trabajan de 4 son 3 influyendo a lo que no debes de hacer y uno es el líder son 3 influyéndote son 3 adversarios que es el espíritu del enemigo los emisarios del diablo influyéndonos ¿y por qué usó la palabra influencia? porque no nos pueden poseer el único que nos posee el único que tiene derecho a tomar posesión y dominio nuestro es el espíritu santo amén el espíritu del espíritu dile a alguien tú eres posesión del espíritu santo dile tú eres posesión del espíritu santo pero hay influencias hay influencias vemos les decía desde el inicio vemos personas que han pasado 5, 10 años 20 años y no dan frutos en ninguna de las áreas siguen tan reventados como al principio no dan frutos pasan los años quiere comprometerse y no logra han dicho a todos en este año 2021 verán que voy a comprometerle con el rey y todo lo que no habíamos hecho hasta ahora en este año lo hacemos y sigue perfecto como antes herencia del linaje espíritu que están operando que están infleciendo al creyente el hijo de Dios pero toda acagura se pudre el yugo opresor se pudre se pudre por la unción dice la palabra de Jesús se pudre por la unción del espíritu santo en tu vida y ahora mismo me declaro en el nombre de Jesús que estoy bajo unción de liberación digo conmigo estoy bajo unción de liberación digo que estoy bajo unción del espíritu del Dios para romper toda linaje heredado linaje de pecado heredado en el nombre de Jesús dile que estoy déjelo conmigo soy un arma destructora para destruir al destructora hay uno que anda con el oro que es llamarle ese o yo y no como lo diga el diablo viene a robar matar y destruir él no está robando cuando monta una estrategia olvídate que es para darte suavecito es para matar para robar y para destruir pero el señor dice en el mismo versículo pero yo he venido a dar vida y vivir en otra así que tenemos que tomar responsabilidad y decir si está pasando algo ya me di cuenta que está sucediendo no solamente estoy estoy luchando con el pecado heredado y adán sino que también hay un pecado generacional que le sigue y encima de eso está en mis propias prácticas porque lo que es en vago eso cosecharé entonces tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar de llamar iglesia no nos tenemos que dormir no tenemos que dormirnos has pedido has pedido escucha bien y no has recibido porque has pedido mal pero hoy el señor te trajo esta mañana acá para romper todo el linaje heredado de los de los antepasados y ser un libre en el norte de la iglesia vamos a redimir el linaje se le redime el linaje y se comienza por el arma más poderosa dado a los hijos de Dios el arma más poderosa en el reino de Dios para los hijos y es el perdón el perdón esa es el arma más poderosa Jesucristo entregó su vida en la cruz ¿para qué? para perdonarnos para perdonar nuestros pecados y solamente así reconciliarnos con el Padre solamente de esa forma nos reconcilia con el Padre entonces así hemos sido transferidos de un mundo de tierra a un mundo de luz admirable de su amado hijo ¿quién está dispuesto aquí a romper con toda herencia del linaje de los antepasados y decir Señor yo estoy libre en el nombre de Jesús libre completamente en el nombre de Jesús así que está bajo la unción a la iglesia y quién es la autoridad delegada del cielo para decir Señor todo linaje toda herencia de mi linaje de todos los que practicaron nuestros padres nuestros abuelos porque a ellos les parecía normal practicar la idolatría y dice la palabra que la idolatría se traga las bendiciones que le corresponden a los hijos y dice el Señor enviaré juicio a la idolatría y sacaré de mi mano en la garganta de la idolatría y sacaré todo lo que le pertenece a mis hijos la idolatría traga ay para toda la que va a hacer daño poner la velita ahí a un santo ¿sabes qué pasa? cuando eso sucede si hablamos de ese tipo de idolatría porque hay mucha de idolatría puede idolatrar a los hijos también a los pastores podría estar idolatrando el dinero podría estar idolatrando la mujer podría estar idolatrando al hombre no es sujeción de la idolatría varones que idolatran a sus mujeres no es ya no es que la amas es que la estás idolatrando y hacen lo que ella dice así fea contra la voluntad de Dios hemos llegado a confundir muchas cosas y entendemos muchas veces mujeres sujeción al marido idolatrarlo si señor hagamos lo que el señor dice y que pasa si no está sujeto a la voluntad de Dios ¿será que podemos seguir así amada y es que dices tú? no pastora de ponerle una velita ahí en cintilla mira esa velita fue comprada con dinero desocupaste tiempo para irse a la conexión caminaste no sé cuánto tiempo de rodillas que tú fueras tus padres tus abuelos ninguno haya practicado ahí se establece un pacto y se establece una semejanza dice el señor en su palabra que sean como los ídolos todos aquellos que confían y le adoran que tienen ojos y no ven que tienen boca y no hablan que tienen oídos y no escuchan que tienen manos y no pueden hacer nada tienen pies y no caminan y tú te estás preguntando ¿qué pasa con todo el labor de mis manos? no, no produce nada parece que alguien de recibir el cheque yo tengo las clavas todas las locas produciendo porque tiene una semejanza una semejanza con la idolatría que teniendo manos no produce pero esta mañana amada y ese ven y estás aquí a revivir tu minate y cuando la mano recibe al infierno que todo lo que la idolatría se tragó será entregado en tus manos y que el señor va a despercir todo lo que se tragó el revoltón a la costa en el nombre de Jesús amados cualquier dinero que tú te pusiste que diste por ahí y que para ir llegaste un ratito ahí en la ¿puedo decirlo? ¿puedo decirlo? ¿puedo decirlo? ¿sí? ¿verdad? cualquier dinerito que te pusiste ahí llamando a la muchachona ahí en una línea cliente cualquier revistita que te compraste fíjate cualquier 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 dinerito que tú te entregaste por un placer efímero tú sabes que estás estableciendo se está estableciendo que si el efímero fue el placer por lo que recibiste a través de ese dinero así se da que efímeras también las bendiciones que podría entregar porque hay un dictado hay un dictado del mundo en las dimensiones espirituales que la bendición que Dios te ha dado esa capacidad de producir que Dios nos ha entregado tú la estás entregando en otras cartas en el placer en el apetito en todo lo que lo hace sentir bien entonces se establece una 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 semejanza en el mundo espiritual y hay cosas que no han podido salir bien porque todavía está esa semejanza con la otra aparte de que fueron los antepasados o de ser a decir los abuelos los padres de ellos o nuestros padres que establecieron el en el entregar que tienen algo es un pacto cuando tú entras a las ofrendas acá tú estás en pacto con el Señor lo que pasa es que digamos el asunto de las ofrendas lo digamos como un tema ahí que hay que ser porque hay que ofrendar no es un pacto el que te establece tú estás pactando el poder de hacer riquezas con el reino de Dios es un pacto que se establece cuando lo entregas en el altar y de igual forma cuando lo te creas en el mundo para placeres para cualquier otra cosa cuando tú planizas con tus finanzas en el mundo cuando tú estás financiando tus placeres personales ahí se establece una semejanza con el poder de hacer riquezas y comiense y se da un riqueo o se da plata y se da plata y se da plata y tú no entiendes por qué es porque está dictando el mundo espiritual a las dimensiones espirituales que hay un pacto latente hay algo que te está cobrando hay un cumbre espiritual a la iglesia hasta ahora ¿por qué seguimos con este tema aquí? estos temas son para hablarlo así como en seminario todo ahí lo estábamos haciendo todos los jueves venimos a hacer esto son muchos que hablar muchos 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 y el señor me dijo me dio permiso yo no lo quería para ir a la iglesia y me dio el permiso para que lo lanzara para que sepan lo que nos estamos enfrentando a más diversión el enemigo trabaja de a tres y tiene un líder y envía a tres ustedes saben de dónde vienen las palabras cuadrilátero el enemigo ¿dónde están los poseadores? son cuatro cuadrilátero los los capataces del faraón para endurecer el trabajo de los hijos para endurecer el trabajo del pueblo de Dios enviaba a sus cuadrilleros dice la palabra léasenlo ustedes en éxodo 5 ¿para qué? para endurecer la tierra llámese tierra matrimonio llámese tierra finanzas llámese tierra salud asignanle a tres y un líder que estén influenciando nuestras vidas y el Señor Jesús a través del pacto del ase al cual nos ha nos ha entregado ese pacto del ase a través de su sangre porque solamente con sangre preciosa se podía anular el pacto anterior y entrar a un nuevo pacto así que tú eres salvo quiero que me entiendan esto tú eres salvo porque tú ya tus pecados no han sido perdonados pero el alma hermano hay un proceso que va alterándose poco a poco es un proceso ¿cuál de cuánto va a durar ese proceso? depende del compromiso que tú tengas para ser libre de toda la porquería de que seguimos practicando estando aquí en iglesia crítica formulaciones falta de sujeción lo que sea que hagamos priorizar al mundo que en vez del reino financiar los paseres personales que en vez del reino del cielo todo lo que es todo lo que es la carne que le gusta a la iglesia y a veces te sigo no, yo no estoy en pecado porque no estoy en alférez no estoy en fornicación pero hay pecado mi hermano que estén escondidos y que no no nos enteramos a menos que alguien venga y nos diga oye abre tus ojos y oye el Espíritu Santo está aquí para hablar de tu corazón y decirte estás en mi hermano serás libre completamente de toda herencia de todo linaje porque a través de la poderosa sangre de Jesucristo el Señor nos ha transicionado a un mundo de la luz admirable donde esa herencia de nuestros antepasados usted no puede ser inoperada en nuestra vida amén póngase de pie en la iglesia tú quieres seguir escuchando de este tema el jueves estamos viniendo de punto a punto de punto a punto sin dejar de ir porque hay mucho que hablar cada vez que comenzamos este material cada vez que comenzamos nos lleva de cuatro a cinco reuniones así que si tú vienes por el jueves tú sabes a lo que viene mira la mamá empieza a hacer un vacío de culinaje un vacío de todas las porquerías reveladas que están cobrando porque la maldad la maldad la maldad de los padres visita a los hijos dice hasta la tercera y cuarta generación hay un cobro hay un cobro pero hay una fortuna que no se ha pagado ¿por qué? porque no hemos entendido que tenemos las herramientas del reino de los cielos para cerrar esas puertas renunciar a esos espíritus y declararnos libres completamente para disfrutar la vida abundante que Cristo nos vino a dar ¿amén? vamos a orar amada iglesia no podemos ir porque aquí sin hacer una oración en el nombre de Jesús Señor he entregado tus palabras tal como como he creído Señor que he recibido de parte del Espíritu Santo gracias por cada persona que está aquí en este lugar Señor veo hombres libres mimo a mujeres libres padre mimo a hombres que enredo padre que se levantan y que dispone Señor a limpiar todo el ence de pecado que le fue heredada por sus antecesores Señor en el nombre de Jesús Padre aquí estamos delante de ti y le damos gracias el Espíritu Santo por habernos traído en un día como este en una mañana como este a entender Señor bendito como decía el Rey David en maldad fue concebido desde la barriga del Padre hay algo que no anda bien hemos entendido en esta mañana Señor que hemos recibido la maldad de nuestros antecesores de los abuelos de los padres de ellos gente incluso que no llegamos a conocer y que juzgamos a los que conocimos y sin saberlo Padre por juzgarle a ellos hoy repetimos lo que antes ellos hacían hoy repetimos lo que antes no nos parecía correcto que ellos estaban haciendo te pido Señor en el nombre de Jesucristo que hables a cada uno Señor conforme a tu perfecta voluntad pidamos perdón vamos a pedir perdón por todos los pecados de nuestros pasados pidamos perdón vamos a irse pida perdón pida perdón por los pecados de sus padres pida perdón por los pecados de sus abuelos pida perdón por los pecados de los padres de ellos por la idolatría que cometieron por entregarse a la hechicería a la hermosa haciendo pacto con el mundo de las tinieblas pida perdón pida perdón amada iglesia dígale perdón al Señor perdón a los pecados que estaban en ignorancia quizás en desespero buscando la solución a sus crisis se entregaron a esos pactos sin saber que nos iban a crear una urinaje de verdad o Señor pedimos perdón por los pactos que cometieron nuestros antecesores pedimos perdón Señor por cada vez que ellos decidieron adorar a Dios a los falsos pedimos perdón Señor por cada vez que usaron sus riquezas fuera de tu voluntad Señor pedimos perdón Padre por todas las prácticas de nuestros antepasados pedimos perdón por la por la idolatría por la fornicación del adulterio que cometieron por los abusos que cometieron Señor oh Padre estamos pidiendo perdón oh iglesia yo no los puedo sentir no hay el sentimiento hay un corazón enlubrecido aquí uy no que corazones maduros como hay unos que están sugiriendo y otros están delito con cualquier cosa no están entendiendo nada que veniste a una mañana a libertad una mañana para que tenga éxito y propiedad en todo para que disfrutes la vida abundante pide perdón por esa gente que no conociste o que quizás conociste pedimos perdón Señor por los pactos que cometieron los pactos Padre que hasta el día de hoy estaban vigentes pactos con hechicería con el túnel de carta con el tarot con el zodiaco con la oro del café buscaron buscaron el futuro y otras cosas Señor no confían en ti pedimos perdón en el nombre de Jesús de la sede queremos irnos de este lugar sabiendo Señor que tu misericordia les ha alcanzado estamos pidiendo perdón para anular anular todo pacto que está vigente en el mundo espiritual porque queremos disfrutar Padre de la vida mandante que Jesucristo nos vino a dar pedimos perdón por todas sus prácticas pedimos perdón Señor por su deslealtad por el engaño por el abuso por todo comportamiento que no venía de ti Señor pedimos perdón y anulamos en el nombre de Cristo vamos a hablar anulamos anulamos en el nombre de Jesucristo díganme lo que dice anulamos en el nombre de Jesucristo todo pacto hecho con el mundo espiritual el mundo de las tinieblas todo pacto que cometieron nuestros antepasados los anulamos por el poder de la sangre de Jesucristo toda autoridad y a la iglesia toda autoridad para anular todo decreto con la maldición ancestral con pacto con el río con el chicería con idolatría con fornicación con alterio con robos con las sirias en el nombre de Jesús estamos declarando que somos libres Señor de excelencia que Jesucristo nos ha limpiado y nos ha librado de toda maldad en el nombre de Jesús damos gloria y honra a ti Señor gloria y Padre de la paz gracias 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 gracias